Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Nokia T21. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña La última, Información del Tablet. Luego pulsamos la primera opción, Nombre del dispositivo, y como ves aquí podemos renombrar nuestro dispositivo. Bueno, podemos poner aquí por ejemplo Hard Reset Info. Después de eso pulsamos Aceptar aquí a la derecha. Bueno, le damos el aviso y pulsamos Aceptar. Y como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!